hola hola amigos amantes de la aviación y de todo lo que huele no no es click bay efectivamente se trata de un ovni para que entendamos mejor que es un ovni pues aquí les dejo la descripción de que es un ovni ya sabiendo que es un ovni pues efectivamente esto se trata de un objeto volador no identificado pues no tiene transponder no tiene letras no tiene identificación y al momento pues no se ha esclarecido que se ha tratado de estos objetos porque fueron varios lo decía en el post que pusieron en las redes que eran varios objetos pero pues sólo lograron captar uno a 29 mil pies de altitud difícilmente uno pues puede ver un objeto a esta altitud pero yo más o menos de qué se trata puede ser no quito la posibilidad de que sea seres de otro planeta existe la posibilidad yo creo firmemente en la teoría de mi opinión firmemente que hay vida en otros planetas y no por ser piloto comercial pues voy a tener una opinión más válida que la que ustedes tienen en sus cabezas pero pues yo más o menos un 99% estoy seguro en este caso no es que seres de otro planeta se trata de otras cosas que vamos a ver a continuación lo que vamos a narrar a continuación son suposiciones lo cual este objeto sigue siendo un ovni hasta que sea plenamente identificado la primera vez que observé el vídeo de inmediato piense que se trataba de una sonda metrológica que para los que no saben qué es pues sirve para medir diferentes parámetros de la atmósfera y a simple vista parece un globo normal pero transmite los datos de un aparato que lleva colgado y mide los datos de temperatura humedad y presión del viento que hay en diferentes capas de la atmósfera estará lleno de helio al igual que un globo tradicional pero se diferencian porque éste lleva unido una radio sonda el globo a medida va subiendo se va expandiendo hasta medir unos 10 metros de diámetro y explota más o menos superando los 30 kilómetros de altitud en este vídeo no se observa que el objeto lleve colgado algo y además de estas sondas suelen ser blancas y de plástico y el objeto del vídeo en cuestión se ve de un color oscuro metalizado con lo que se presume que no es una sonda en las redes sociales hay muchos comentarios que decían que se podría tratar de los globos de google que este es un proyecto que proporciona acceso a internet en zonas rurales y remotas utilizando globos de helio de gran altitud más o menos operan a unos 50 mil pies lo que hace que estén fuera de la trayectoria de las aerovías comerciales incluso si quieren verlos en tiempo real pueden consultarlos por la aplicación de fly radar 24 su apariencia y altitud de operación tampoco coinciden con el objeto que estamos analizando bueno y aquí viene lo que a mi parecer es lo que se observó en este vídeo y se trata de los famosos globos solares que están muy de moda por aquello que son ecológicos y muchos no necesitan gases sino aire caliente y radiación solar estos sólo utilizan la radiación térmica del sol para levantarse y es una técnica muy innovadora utilizándose en vuelo recreativo y deportivo entre otros usos la envoltura se construye con una película plástica negra de polietileno de 15 o 20 micras que absorben la radiación solar recibida el aumento de la temperatura de la envoltura lo hace menos denso que el aire circundante y el globo flota debido a la fuerza de flotación ejercida sobre él la flotabilidad de este depende de la diferencia de temperatura del aire dentro del globo y la del ambiente hay otros factores que también lo afectan como lo son la densidad del aire y su humedad en un día cálido un globo es menos eficiente que en un día frío y están diseñados de un material negro para absorber mejor la radiación solar como se trata del caso de este vídeo que estamos analizando en muchos casos estos globos son más eficientes que los de helio ya que no explotan por expansión sino que pueden durar a veces hasta varios días cuando se equilibra la elevación del globo con la radiación solar incluso en la noche reciben la radiación infrarroja que emana de la superficie de la tierra y por último y no se puede descartar que sea un artefacto de otro planeta pues cabe esta posibilidad pero en mi opinión este no es el caso en mi caso particular yo he tenido encuentros con objetos no identificados coincidencialmente me pasó en el tema de medellín es muy común en medellín tienen la cultura de estos globos ya incluso han pasado accidentes con estos globos no se trata en el vídeo de estos pero si allá en medellín tienen la costumbre de tirar unos globos de papel con una mecha que le ponen combustible y pues por el aire caliente pues van ascendiendo y han caído la otra vez cayó en una fábrica y hubo pues un incendio bien grande con eso pero esa costumbre no se acaba en medellín dos veces he visto ahí este tipo de objetos también no viene al caso pero recientemente iba yo a 9500 nivelado cuando menos mal pues iba volando visual o sea que iban divisando pues afuera instrumentos y afuera chequeo cruzado cuando yo veo un objeto muy lejos y pues se trataba era de un parapentista que pues a 400 kilómetros por hora siempre se acerca bien rápido pues logramos hacer pues la maniobra de evasión y pues esto es lo único que he tenido yo los globos en medellín y este parapentista a un compañero con un capitán que yo vuelo le pasó algo muy chistoso y por la frecuencia sonó algo chistoso pues reportó un objeto volador sobre el área bueno en el valle del cauca resulta que se dijo vea acabé de ver una casa voladora pero pues a todo mundo le dio risa en la frecuencia y efectivamente si era una casa resulta que habían voy a nombrar el almacén y se trataba de una casa que estaban inaugurando home center y se les voló la casita esa del logo de home center se voló iban a 9500 pies y se toparon pues con esto no pasó a mayores pero sí fue un caso bastante particular y gracioso bueno y hasta acá este vídeo espero que les haya gustado espero que este análisis pues nos centre un poquito más nunca vamos a saber qué fue lo que realmente pasó queda la duda pero bueno espero que este análisis los haya instruido un poquitico más soy william de losada y este es tu canal vista la vista chao chao la vista chao chao chao